Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar. El caso de la coagulación de la sangre es otro ejemplo del trabajo de las enzimas. Son esenciales para todos los procesos biológicos ya que son las responsables de las acciones y reacciones que mantienen la vida. Por lo tanto, cualquier mutación o disfunción en un gen responsable de la codificación de una enzima puede causar una enfermedad severa o la muerte. Por lo tanto, su función se puede resumir en el esquema en que se encuentra la enzima y recibe un sustrato, formando el complejo enzimas-sustrato para posteriormente generar los productos. Estas se clasifican en seis grupos principales. Óxidosreductasas, que son aquellas que actúan sobre muchos grupos químicos para agregar o remover átomos de hidrógeno. Transferasas, encargadas de transferir grupos funcionales entre moléculas. Hidrolasas, que agregan agua a una ligadura hidrolizándola. Liasas, que agregan agua, amoníaco o dióxido de carbono para producir enlaces dobles. Isomerasas, que transforman ciertas sustancias. Y finalmente las ligasas, encargadas de permitir la unión de dos moléculas con la degradación del ATP que provee la energía necesaria para que la reacción tenga lugar. ¡Suscríbete al canal!